Hola a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a The Isle, la isla. Y bueno, como bien dije, es lo que el Stegosaurus, me quedaba nada, unas pocas hierbas. Es curioso porque la zona en la que estuve con esa manada de Shantungos en el episodio anterior con el Diablo Ceratops, al lado, a los pocos metros había un puñado de hierbas azules, un puñado considerable. Que como, no sé, yo lo sabía y estaba ese giganoto merodeando por ahí y los peligros acechando, pues tampoco me alejé mucho para comprobarlo, pero a la que terminé de grabar, pues me fui a ver, a ver, ¿no? Porque ya estaba necesitando progresar porque me estaba quedando sin comida, ¿no? También. Y eso, pues encontré las plantas azules, comí las que me faltaban y progrese. Y empecé a grabar ahora, aunque haya spawneado en el peor sitio del universo, que es el culo del mundo, básicamente. Es decir, aquí, o sea, he spawneado como por aquí. Mi objetivo es, pues, llegar al centro, lo que viene a ser los Red Boots. A los Red Boots, es zona de lag. Preferiría este otro sitio. Bueno, como me viene de paso, pasaré por aquí primero. Además, que se ve desde lejos los Red Boots, se nota bastante que son los Red Boots, ¿no? Bueno, y si empecé a grabar ahora es para... porque es de día, ¿eh? Y el día es precioso, sobre todo para valorar y para apreciar la skin de un dinosaurio. Y esta skin, no la había visto yo nunca, del Esteo, me parece. Muy bonita. Es muy llamativa. Y no sé, simplemente lo que voy a compartir para quien tampoco la conociera. Bueno, a margen de eso, el Esteoosaurus es un animal muy lento. Y como ya comenté en el directo anterior, es uno de los animales que menos me gustan en el juego por cómo está hecho. Considero que estas caderas que tiene, o sea, estas angulaciones sobre los lados, no me convencen demasiado. Pero puede ser solo cosa mía, yo qué sé. Puede ser una manía mía, ya está. Vale, estoy siguiendo lo que creo que es el camino, ¿no? Pero en realidad no sé lo que estoy haciendo. Creo que estoy yendo por aquí. Creo que estoy yendo por... O quizás estoy atravesando las montañas. Que es una cosa que... A veces he hecho es subirme por montañas para buscar atajos. No lo hagáis porque perderéis tiempo. Buscad la zona más baja, como estas. Y seguidlas, porque son como caminos realmente. Te terminan conduciendo a algún lugar. En el nuevo mapa habrá como caminos realmente. Caminos principales y caminos secundarios. Y tiene toda la logística, toda la estrategia. En esos caminos lo explicó donde en uno de sus directos hace bastante y... Me pareció muy, muy interesante. Y sí, sí, yo no sé cuándo cojones van a meter el dicho de su mapa. Imagino que cuando esté listo, obviamente. Ha mostrado una imagen, está en mi Twitter, por cierto. Bueno, está en su Discord, la compartí en mi Twitter. De un mutante ya. Bueno, a ver. De un caníbal, ¿no? Un caníbal mutante. Vamos a reconocerlo. Caníbales, humanos... ¿Humanos? ¿Humanos no son? Son... Humanoides. Son... ¿Eh? Un poco... Un poco de fórmicos. A ver. Este es el paso rápido, ¿no? Para ser paso rápido, la verdad, me... Y bueno, quería grabar un ratito, eh... Así, a luz, no a plena luz. No sé, para hablar un poquito primero. Mostraros el... El extremo en susplendor, porque seguramente se hará de noche para cuando haya llegado a mi destino. Y tampoco quiero eso, ¿no? Eh... Lo que sí que haré es cortar, seguramente. Pararé de grabar, seguiré corriendo. Eh... Y intentaré no perderme, ir muy directo. Miraré el mapa, las coordenadas, todo, etcétera. Con calma. Sin la presión de llegar cuanto antes posible para no haceros perder tanto tiempo, ¿no? Eh... Y ya está. Vamos a... Yo creo que voy a cortar aquí, pero dejadme primero ver un poco lo que es el panorama este. Porque esto me indicará, eh... Donde me encuentro, más o menos. O no, no lo sé. Me alegra saber que la estamina se recupera relativamente deprisa. Con el estego. Ah... Si quieres, he atacado. Eh... Va a ser un problema el agua. El agua y la comida, sobre todo el agua. El agua... Tenemos, eh... Tenemos 31... 40... Y ya 31, claro. Es que... ¡Uh! Anda, si tenemos un lago aquí... ¿Qué cojones? Este lago... Bueno, no se ha hecho daño, eh... Pero... Torceduras... Torceduras guapas, eh... Las nuestras... A ver, bajaré, beberé... Si hay algún tipo de... De interacción posible, amenazo o lo que sea... Volveré con vosotros, ¿vale? Y más ahora que estoy... Cojo y tardaré la vida en llegar ahí. Y luego al... Al... A lo que parece ser el... El pantano. Me alegra que esté el pantano allí y pueda verlo. Porque eso me lo hace mucho más fácil. No tengo que... Eh... Hacer peripecias. En fin, nos vemos en un rato. Vale. Eh... Me había equivocado. Realmente no había spawneado aquí abajo. Había spawneado por aquí. Si os fijáis. Porque este es el lago que he encontrado. Y justo delante están... El swamp. Lo cual me parece maravilloso. O sea, para el vídeo de hoy. Eh... Está anocheciendo. Como veis, el sol se... Se está poniendo por detrás. Y... Y ha alcanzado el lago. Me queda la duda. ¿Habrá... Eh... Alguien por aquí? Normalmente no hay nadie. No sé ahora. Parece que no está muy lleno el servidor. Pero... Vamos a echar un vistazo debajo del agua. Porque ya sabéis que... Hay gente que le gusta... Acechar debajo del agua. Aunque... Soy tan grandote que no me... No me deja. ¿Veis? O sea, no... No puedo ver debajo del agua. Ahora sí. A ver. Nada, 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 nada. Pues nada. Vamos a dirigirnos hacia el... Pantano. A ver si... Encontramos... Alguien. Algo. O comida, por supuesto. Porque me iría muy bien la comida. Y si bien me gustaría jugar... Más de una vez con el Esteo. No simplemente... En plan suicida a la mínima de cambio. Si veo que puedo disfrutarle y sacarle más partido. Sobre todo si no van sacando nada nuevo que... Que... Bueno, está el giga, ¿no? Tú ya sabéis... Eh... Eso. Tiempo. Tiempo y... Y más tiempo. Porque si no cumples... Eh... Con el objetivo que es... Comer y lograr... Eh... Progresar... Tienes que volver a repetir el mismo proceso. Y... No lo paso bien. Yo no lo paso bien. Porque... Si fuese lo único a lo que jugase. Lo único que subiese al canal. No habría problema. Pero no es el caso. Y... Oh, me aplantas. O esta no me la puedo comer. Creo que esta no puedo. Pero ¿por qué la resaltan de un color distinto entonces? No me gusta que la resalten. Si no me la puedo comer. Eh... ¿Esto es una de las que me puedo comer? ¿No? ¿Esta sí? ¿No? Y me di cuenta de que... Las plantas azules... También dan comida ahora. Quizá fue un bugazo. Pero yo creo que... Que ahora también. Dan comida. Entonces, bueno. El... El... El pantano está aquí. O sea, es esto. Creo. No está aquí exactamente, pero... Prácticamente... ¡Oh! ¡Hi! Bien, bien. Ya nos hemos... Ya nos hemos encontrado... Alguien. Ya sabía yo que en el pantano habría gente. Hay agua. Hay comida. A ver si lees donde estamos. No creo. Pasa nada. Menos 80. 138. A ver si nos encuentra. Tengo agua de sobra. Eso sí. Mucho ojo con... Con las caídas. Que antes ya me he caído. Y... En cinco minutos, yo creo. O menos. Ya tenía la pierna curada. Y ni siquiera me he tenido que sentar. Para acelerar el proceso. Vamos a bajar por aquí. No creo que pase nada. Vamos a... Otra vez. Me parece gracioso que sea más sonoro el piso. O sea, el caminar. El andar del estico que el propio rugido, ¿no? Bueno. Urugido. Bramido. Es como un bramido, realmente. Así que sí. Bramido. Bien, bien, bien. Pantano, pantano. Tiene bastante que no me pasara por el pantano. Y es un sitio nice. Sobre todo para herbívoros. Y por lo tanto, para carnívoros. I don't see you when I moved. Ah, sorry. Me preocuparía si estuvieran los chats mezclados con los carnívoros. Pero... Pues ya está. Pues sigue... Sigue mi... Si rugido. Soy un estego. A ver. A ver si me ve. El señor... Cool esqueleto en 95. Vale. Si he tenido... Si he tenido 21 años. 21 años. Buena edad. Yo también quisiera volver a tener 21 años. O sea, si ahora mismo tuviera 21 años... Me has regalado 5 años de vida. Y... Tengo tiempo para... Para mejorar mis... Mis skills de... De youtuber y... Y acostumbrarme al medio y todo. I don't see you though. Joder. Que no me ves. A ver. Es que ahora estoy en... Menos 94. 534. 534. Es que claro. Me he movido y el pobre pues... Ya no me ha encontrado, ¿no? En el sitio donde estaba. Pero... Ahora usaremos la visión nocturna y veremos un poco con más claridad. Que tengo que ver aún... Lo... Lo oscuro que se ve esto. O sea... No. Vale. ¡Oh! Mata los colores. Qué putadón. En fin. Es el destino, ¿eh? Es... Jugar de Isle. ¿Es de noche o se hace de noche? No, no, no. No hay otra. Yo no sé. Pero bueno. Digamos que tiene suspense, ¿no? Si es de noche. Ah, le he dicho que me quedaba aquí. Voy a sentarme. Así lo vemos sentarse. Con lo bonita que es la iluminación del juego. Los colores vivos y todo. Y si es de noche... Y eres el víboro. Y tú lo ves más pálido. Tú lo ves más oscuro. No tienes una visión tan buena. Porque no eres cazador. Hay un gir... But don't see you. ¿Qué es lo que pasa? Dice que está ahí, pero no me ve. ¿Qué cojones? Me at the lake. Ah, que está en el lago. Ah, no es in. Es at. Gracias por... Es que suelo equivocarme mucho con los... Con las preposiciones in, at. La at, al final nunca la uso. Siempre uso in en su lugar. Y es un error. A ver si... Claro, yo le he dicho las coordenadas de las que estoy. No están mis coordenadas. Él está... Está en el lago. I never found you. Estoy diciendo que estamos en dimensiones separadas. Estamos en dimensiones distintas. Lolololol. En fin. Si estoy en un ultraumbral. Voy a levantarme. Eh... Anda. Ahora bien. Eh, esas plantas sí que me las puedo comer. A ver. Me estoy moviendo mucho. Tendría que verme. You were like... In the natural trees. I see you. Vale. Ya me ve, ya me ve. A ver, es que soy... Soy un poco llamativo. Ahora ya no tanto porque estamos a oscuras, pero... ¿Dónde está? No lo veo. ¡Ah, míralo! ¡Es un Paki! ¡Es un Paki! ¡Es un Paki! ¡Ah, no! Es un... Es un... Un de esto. Bueno, vi... In. Es que está haciendo una manada. Está haciendo una manada. Y es un... Un... Un taco, ¿no? El... No sé. Me parecería muy curioso si... Eh... Hold on. Si realmente quiere quedarse como... Como Psi Taco. Porque, claro, tú puedes hacerlo. O sea, tú puedes quedarte como... El que quieras. Si quieres ser un Drío... Mira. Me están imitando. Ahí está. Venga, aquí estamos. F1, F1. ¿Estoy en grupo o no estoy en grupo? Sí, ¿no? Ya he aceptado. Ahí está. Vale, 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 vale. No sé si hay alguien más por aquí, pero... Te voy a seguir comiendo. Estas plantas. Que le estoy dando la E... Indiscriminadamente. Pero es que no las distingo. Es que no las veo realmente. Apenas las veo. Pero bueno, yo... Yo voy comiendo... 75. A ver si se... 76. Vale, sí, sí, sí. Sí que se llena la barriga. Estoy hasta los huevos... Del perro de abajo. No se calla. Estoy intentando hacer la siesta. Y guau, 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 guau. Pienso que me ladra a mí. No puede ser. Estoy en un piso arriba. Pero es que... Como es como medio territorial. Que lo tienen que... Que sus amos son también territoriales. Son seres... Hostiles. Yo creo que al pobre perro se le ha pegado la hostilidad de sus... De sus amos, de una forma u otra. No creo que se escuche por el micrófono. A lo mejor sí. Yo creo que no, ¿eh? Pero... Quién sabe. ¿Qué feo se ve? Eh... ¿Qué feo se ve? Se ve feo. Así se ve feo también. Oye, ladra bastante alto. Es posible que lo escuchéis. A lo mejor me está escuchando hablar a mí. Y se altera y se pone a ladrar. Yo qué sé, tío. Pero me raya la cabeza un montón. Se escucha bastante. Yo creo que se escucha. No lo sé. Ya, 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 ya me diréis. Se escucha a un perro ladrar. Random. Ya, ya. Tiene razón. Los footsteps son muy... Ruidosos. ¿Escucháis? Que lo invite... El señor Cool Skeleton. Lo da 95. Va a haber un poquito de... Ojo con las caídas, ¿eh? Ojo con las caídas. Pero... Pero sí, vamos a ver un poco de agua. Y no sé. Veremos cuál es el tercer integrante. Y es una... Ahí me lo le ataco. Hace momento. Bueno, no pasa nada. Él también lo es. Ya somos dos tacos y un estego. O sea, como el título de una película. Dos tacos y un estego. Es como... Como la cosa esa. ¿Cómo era? Two... Two guys, one cup. O algo así, ¿no? Two... Two girls, one cup, ¿no? Pues two tacos, one estego. Da igual. No... No he dicho nada. Los que sabéis de lo que ha dado lo sabéis. Y los que no lo sabéis no queréis saberlo. O sea, todos esos menores. En fin. ¿Qué era eso? ¿Era la persona que tenemos en el grupo? Follow me. Bueno, pues lo he seguido. Venga. Cuando me vea a flipar, dirá... ¿No era un taco? Eh, no. PPR. ¿Cómo que PPR? Ah, progression points. Ah, que sabe dónde hay puntos de progresión. A mí me la pela. Bueno, vamos a protegerlo. Misión escolta. Misión de escolta. ¿No os mola la misión de escolta? Para que veáis. Este juego... Este juego es sandbox, realmente. Es que yo creo que el término sandbox se... Se está tomando mal. O sea... Se entiende como sandbox un juego en el que... Eh, no hay consecuencias como básicamente en modo creativo. Que es lo que era antes. Que te creas un dinosaurio y mueres y te lo vuelves a crear. No pasa nada. Pero sandbox, el concepto de sandbox, que significa cajón de arena. Es la libertad que te ofrece un juego. Un juego de supervivencia. Aún con sistema de progresión. Es sandbox. Este juego es sandbox. Realmente no hay misiones. No hay una historia lineal. No te obligan a hacer una cosa. Eh... Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Así que es un sandbox. Es un sandbox aunque no esté en modo sandbox. Eh... Implement... Bueno, implementado. Que lo quitaron, vaya. Porque no era el juego. Simplemente había modo sandbox porque no había lo otro. Que era la progresión. Que es el juego. Y para que la gente pudiera, pues yo que sé, testear a los dinosaurios. Como una fase muy temprana de testeo. Pues metieron el de sandbox. Pero vamos a ver que... Yo creo que la mayoría de la gente ya entiende que esto no... ¿Hemos vuelto al lago... Al lago en el que estábamos antes? O este es otro. A ver, hello me, este estego. Hoy. Mira, soy un estego nice. Pongo emotes y todo. Nellos, come to me. What the fuck is me? ¿Qué es, me? I don't know. I fucking have... ¿600 horas? ¿Cómo que 600 horas? Ah, yo, que hago mucho ruido. Ja, ja, ya. Al andar hago mucho ruido. Soy como una apisonadora. No, 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 no me desagrada... No me desagrada esta compañía. Es que es bastante original. Ya os he dicho, a mí el, el, el... El pequeñajo este me gusta mucho. Oh, aquí hay otro. Debe ser una zona de spawn de, de, de tacos. ¿Metería este también? ¿Quién es este? Agregar, agregarlo. Follow. Ah, sí, 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 lo agregan. Bueno, yo soy aquí protegiendo a los tacos. Me parece genial. Me parece genial la misión de proteger a los tacos. Puede que simplemente corte y espera que ocurra algo. Si no ocurre nada, simplemente terminan el vídeo aquí. Y se está haciendo de noche, de verdad, ahora, eh. Otro problema que tengo es la comida. Básicamente necesito comer. Porque si no, 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 no aguanto 70 minutos yo sin comer. A ver. Esto es raring de edición uno al otro. Que deje de rugir porque atraerá la atención de... ¿Qué? ¿Que lo ven depresión de las personas que conozco son mujeres? ¿Chicas? ¿Cómo? En real. Pues es muy casualidad. Y yo no creo... Yo creo que este juego... A ver, yo creo que este juego puede triunfar bastante. Entre chicas también. Pero sigue siendo... Yo creo que los hombres son más grifers. En cuanto... O sea, el grifeo de disfrutar con... No sé, yo es que soy muy... No sé, los chicos son más personas. No sé cómo decirlo para no sonar discriminador. Pero es como que si veo a alguien actuando de una manera capulla. Inmediatamente pienso... Es un tío. ¿Sabes? Es un hacía perfectamente, ¿no? Pero como por estadística, por probabilidad... Pienso... Solo un tío es tan... Es tan cabeza hueca. O tan visceral. O... O cruel de serie, ¿no? No sé. Quizá es solo... Prejuicios, ¿no? Que tengo yo. O simplemente la experiencia. Es que también, yo qué sé. Obviamente. Hay tíos de puta madre. Y muy majos y todo el rollo. O sea... Es un poco lo que... Las impresiones que yo voy teniendo. ¿No? Al jugar a juegos... We made grow. Invite me. Vale, ahora sí. Ahora lo va a invitar. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla la... La pequeña manada esta. Hombre... Manada no sé yo. Es que es un poco... Y hoy tres tacos. Que no hacen ni... Ni un trozo de mí. O sea... Guys, let me give some rules. Este va en plan mandón, ¿eh? El señor culo esqueletón. Quiere darnos normas. Ah, que no... Que no quiere ir a... A man o a triples. Bueno, yo eventualmente terminaré yendo. Básicamente... Les estoy siguiendo básicamente porque... Hombre, yo puedo... Ver un giga, quizá. ¿Puedo? Vercer un giga. El problema es que yo voy a necesitar comer mucho. Entonces, cuando termine esta sesión... Lo más seguro... Galiordrio. Es que yo sí que me vaya a Marsh. Tampoco quiero abandonar... Ah, mira, ya hay comida, ¿verdad? Vamos a dejar que... Que esos coman. ¿Por qué fit the server a Massive Thing? Mira, ahí tienen plantas azules, si quieren. Ya, esa es la cosa. Yo siempre prefiero ser pequeño... Fácil de esconder... Y no grande y llamativo. Y lento. Bueno. Que alguien le invite. A señor Cool. Ahí, ahí. Raptor Nugget, ¿no? A lo mejor lo veo por aquí. Raptor Nugget, Raptor Nugget, Raptor Nugget, Raptor Nugget, Raptor Nugget. Raptor Nugget. ¿Dónde está? Ah, mira, aquí está. Ya está. Ya está. Bueno, yo lo he invitado. También cuenta, imagino. Porque estoy dentro, ¿no? Y lo que voy a hacer es seguir comiendo. Y creo que... Voy a terminar el kill video. Es posible que termine aquí. Ahora se lo digo de verdad. I like the profile pics. Un Bellsprout, un tío anime, un dinosaurio. En fin, voy a dejarlo aquí. Si no ocurre nada, yo seguiré jugando como unos minutos más. Si no ocurre nada que merece la pena comentar, aquí terminará el video. Lo más seguro es que en el siguiente video también juegue con el Stego. Es la de decir que vaya al Marsh o bien a los triplets, donde haya más gente, más movimiento, un poco más de interacción. Y bueno, espero que se haya gustado. Lo que más me ha gustado de esta sesión de juego ha sido descubrir que la skin del Stego me gusta bastante. Que he formado parte de una manada de pequeños tacos convirtiéndome en sus espaldas, por así decirlo, ¿no? De gratis. Y me ha parecido muy cuqui y muy gracioso. Así es, chicos. Dejadme un like si queréis que siga con... Con Dial, siga subiendo vídeos, como siempre. Los nuevos. Os invito a suscribiros, si queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.